En la Biblioteca Pública del Café se desarrollan actividades en pro de la fomentación de la lectura en todos los habitantes del territorio. En esta ocasión, a través de una alianza con Confenalco, se desarrolla una actividad con el escritor Carlos Mario Garcés. Bueno, el día de hoy nos encontramos en un conversatorio con el escritorio Carlos Mario Garcés Toro. Es una asociación con Confenalco, El Avenido. El día de hoy acompañarnos, a contarnos sobre su nuevo libro, sobre sus vivencias y crear un espacio agradable y como de unión a la literatura con la población de Ciudad Bolívar. Aquí en la Biblioteca Pública Municipal se hace cada 15, 20 días una tertulia literaria para que invitemos a toda la comunidad para que visiten la biblioteca, para que lleguemos a este mundo de la lectura, que nos hace ser más críticos, más analíticos en temas de educación. Entonces es muy importante que la comunidad venga a esos espacios como la Biblioteca Municipal, participemos de las tertulias que se realizan en el municipio. Tanto aquí en esta biblioteca como en la de la María Auxiliadora también hay una tertulia cada 20 días. Entonces invitarlos a todos para que seamos más activos y participemos mucho de estas tertulias en nuestro municipio. Personas de todo tipo de edades estuvieron presentes en la Biblioteca Pública, escuchando y compartiendo ideas con el escritor que durante una hora estuvo leyendo fragmentos de su libro La Casa de Resfa. Me parece que esta intervención del autor Carlos Mario ha sido algo muy trascendente para mí. Es ese tipo de experiencias de las cuales uno le gustaría volver a repetir constantemente. Me explicó tanto sobre un tema del que yo ignoraba cosas que realmente uno no toma en consideración y al final termina analizando. Me parece que es una persona llena de conocimiento que nos ha logrado transmitir ese mensaje que tanto quería de la manera tan explícita en que lo hace, de una manera muy cómica, maneja ese equilibrio entre seriedad y, como ya lo mencioné, ese carácter cómico, lo cual hace que la experiencia sea más amena y podamos disfrutar de todas esas experiencias y sabiduría que nos trae este autor. En general, la percepción fue positiva por parte del público. El escritor mencionó y recordó lo que fue la Medellín de los años 70 y 80, con ese tinte de humor que lo caracteriza en sus escritos. Bueno, yo llevo muchos años en ese trasegar de la escritura, de la literatura y de la poesía. Se han publicado ocho o nueve libros. Actualmente coordinó varios talleres en Confenalco de literatura, de creación poética y literaria. Y me hizo la invitación con Confenalco y acá estamos. En cuanto a los libros, especialmente el que hoy tratamos, es un libro titulado La Casa de Respa, que cuenta las historias acaecidas en un famoso prostíbulo de Medellín, de donde surgió la casa de Marta Pintuco y la casa de Respa, de la cual mi abuela fue la fundadora de estos negocios. Y yo de niño, por esos azares y avatares de la vida, fui a parar allí. Y con los años, enamorado de la literatura y de la escritura, que han sido mis ángeles guardianes, logré escribir las historias que me tocó vivir y presenciar allí. Y es un libro que hoy va en la quinta edición. Ha sido, de él se han adaptado dos obras de teatro. Hay dos guiones de película, lo están estudiando en Canadá. Pero es un libro donde no se hace apología de la prostitución. Es un pretexto más bien para reflexionar en torno a ese mundo de la prostitución, de Selumpen, de los Bajos Mundos, como lo llaman, de Ciarrabal. Entonces, quizá por eso gusta tanto el libro, pero en el fondo es un libro que permite reflexionar en torno a la vivencia de estos seres humanos que, mirados en un espejo, son como cada uno de nosotros. Sin dudas, Ciudad Bolívar es un territorio cultural. Se espera que el próximo mes el acompañamiento del público sea tan positivo como lo fue con la visita del escritor Carlos Mario Garcés.